papi acabo de ver unos videos y me acabo de ver una pequeñita por esto que vamos a ocasionar hoy tengo hasta ganas de bañarme y darme un masaje y todas esas cosas pero bien importante que te suscribas que le des like, que le digas a la vecina que acaba de empezar a ir el de show corillo y que vayas a nuestra descripción que un solo link te lleva a todas y cada una de nuestras redes sociales bien importante la pagina de merch vayan, compren las mercancías de haters de show logo nuevo, logo viejo hay un montón de cosas, vienen ahora todas las cositas que vamos a estar ofreciendo para invierno para otoño, colores de la jopita de de perro también, que vienen diferentes colores, eso está bien duro también cabrón, vienen gojas, creo que ya están las gorras también, están los vini ahora están los suetes, el ha hecho hay un montón de cosas cabrón, de la empa ya y hagan de haters de show un movimiento cabrones denle un follow y la campanita y denle un follow en Instagram que ahí estamos prendidos con los clips si no te quieres chupar el video de una hora aquí y los panties traemos la bola oye cabrón escarbando 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 en el internet en las hojas esta vez escarbar está mejor está mejor está mejor, cada vez que abro la web digo wow la verdad que mientras más veo en las redes sociales más me gusta hablar con Méndez y con mamá no es más nadie como nadie un pastor en mi página perdón, un evangelista en mi página papi que me tiene guay convierto bájale hijo bájale papá se va a encojonar contigo pero este está entretenido este está entretenido no te voy a mentir este me entretiene cabrón está buscando cómo pagar el Mercedes el mes que viene no, no tiene Mercedes no vienen bueno, Mercedes es un diezmo adicional mira hermano esta ahora hay una ha hecho más me toca presentar cosas puñetas ya no sé por qué carajo producción me hace esto mira hay una nueva modalidad ahora esta gente ¿verdad? cuando viaja a otros países pues no es una nueva modalidad una nueva modalidad ahora es grabarlo y exponerlo pero esas son tradiciones de esos países como tal estamos hablando de lo que es un baño turco un baño turco es un sitio para hombres donde tú también está para mujeres pero específicamente es más para hombres es lo tradicional en donde tú vas espérate 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 ¿baño qué? ¿qué es eso? pues tú vas a ese sitio y aparentemente creo que 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 tú te acuestas bueno vamos a estar viéndolo pero que tú te acuestas y viene una persona te baña te espuela te espolea la piel y qué sé yo y después te doy un masaje debe ser con cebolla porque yo trabajo con algunos de ellos pero eso la cebolla es tremenda espolgante pero se llama el baño eso se llama baño turco eso es algo eso se llama el jamán algo así es algo es algo bastante tradicional el jamón a eso mismo termino los videos que consigo producción son en inglés pero lo que vamos a tratar de estar poniendo son los clips donde están presentando lo que es el baño y los masajes y estas cositas tranquilo el que no el que no este hable inglés hoy en día pues que se sienta ofendido y que nos bloquea menos que fuerte porque si no vas con inglés y nosotros si lo entendemos qué pasó entonces 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 pero no tanto no tanto conformarse con eso los indios vienen y no van cabrón y en india ahora se está este este como te digo exponiendo esta nueva esta nueva modalidad es una nueva modalidad para nosotros no sé si esto es algo tradicional en india o de la cultura de india pero estamos hablando de un masaje no sé cómo decirlo en español es el me imagino que es bola y culo pero es el no 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 massage no sé vamos a verlo porque te oye se oye si no 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 tiene otro significado acá en los estados unidos eso es como más eyacularse o eyacular es la verdad cabrón no 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 acá se usa ese término en los estados unidos en inglés como que se va a venir o sea eyaculación o está eyaculando pero orgasmo masculino o femenino no pero es no de es más no de de como orgasmos como se llama las nut es las nut las nut las las nutrias no cabrón las avellanas lo que se comen las las bolitas las bolitas lo que se comen las de estos las 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 ardillitas las locas las locas ah eso es lo que está diciendo que es como que las bolas es mío no 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 que lo que era pues hermanos vamos a darle a esto corillo vamos a estar ahora viendo lo que es el baño turco cabrón esto para mí es nuevo esto para mí es como que no sé si yo me daría un baño turco corillo vamos a verlo este 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 esto es un un influencer un blog un blogger que fue eh allá a Turquía eh él es creo que japonés o asiático ¿verdad? y fue a Turquía a a de vacaciones y fue a a este sitio que se llama a bañarse sí fue a este sitio que se llama jamán que es donde te bañan y te dan un a bañarse sí viajó exactamente para probar ese tipo de baño yo he viajado para ir a Disney digo este cabrón viajó para ir quiero ver quiero ver cómo es la cosa quiero ver cómo es la cosa vamos a darle chau 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 you might think i'm being abused but actually this is a massage in a turkish traditional bath called hamam Es un masaje tradicional de Turquía, cabrón. Para los que no entienden inglés, Corillo, él está diciendo que a lo mejor piensan que es un abuso, pero no, eso es un baño tradicional, un masaje tradicional de Turquía. Vamos a darle, Corillo, vamos a seguir viendo esto. Ahí el chamaquito está explicando ahora más o menos cómo es que va la vuelta. Sí, es brutal. En este video, les voy a mostrarles lo que es el hammam y lo que hice allí. ¡Encontré! Hola chicos, vamos a un baño turístico llamado el hammam en Izmir. En realidad, vamos a un hammam por la primera vez en Istanpul y lo amamos, así que decidimos... Ah, dice que ya a este le gusta la pende. Ese cabrón, porque es la segunda vez. Es la segunda vez, hermano. Porque quiere ahora, que dice que ha decidido hacerlo otra vez y compartir la experiencia con nosotros. O compartir la experiencia contigo. No sé si le está hablando al que va atrás de la cámara. Le está hablando a la cámara definitivamente, creo. Vamos a ir a un otro aquí y compartir esta experiencia con vosotros. Vamos a ir a buscar un tío, pero es parece que es un lugar muy local. ¿Hanam? 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 pero aquí está este cabrón preguntando a la gente donde puede encontrar un buen jamán de eso porque está en una área local donde parece que no hay no hay bastante parece que están grabando handover con bien por cogepulsos es más como si estuvieran grabando handover pero dirigido por Yamcha i'm trying to try this one i'm a little bit nervous honestly this one looks more local than the last one we tried pero yo como que leí sífilis y algo así ahí al frente y eso fue lo que yo hermano es que yo no soy yo no hablo ese idioma cabrón y lo primero que digo mira y después mira la hermana mía pero como tú tratando leerlo de la manera que yo leo si te das cuenta en el inicio en el cuando está en el inicio si es como germen eso es germen que se puede ver más cara Y el último que probamos es 1 dólar. ¿Hamam? ¿Cuánto? ¿Quieres un masaje? ¿Masaje? El precio era 70 TL, que es alrededor de 8 dólares. Nosotros revisamos el precio de algunos de los hamams. Y yo... ¡Vamos! ¡Oh! ¿Te acuerdas? Que tal vez 8 dólares allá, ellos con 8 dólares también compran un montón de cosas. Sí, por esas cabrón, mira para allá. Todo depende, todo depende. Lo que para ti tal vez sea barato, piensa este cabrón está pagando 8 dólares porque yo le meto a par de fuetazo con el codo y lo estruje en el piso. Ajá, ajá, ajá. Pero estoy bien preocupado aquí, ¿sabes? Esto es Happy Ending, deben ser dolorosos. Que van a masajearte por ocho pesitos y te van a bañar también, cabrón. Creo que esto es el precio de ganar. Pero es el precio de ganar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la segunda parte! ¡Vamos! ¡Vamos a la segunda parte! La experiencia se va a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vuelve a la sala donde la gente espera la piel de la espalda de la espalda de la espalda. La espalda de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda, se starte a dar un massage. de la turquía y que se va yo lo que parece un baño de las colinas yo te voy a decir algo como la entrada esa la entrada en las que se ve hay una puerta no es una puerta pero un pasar verdad un pasillo o algo así queda otro pasillo otro cuarto no sé si por ahí pasa un bulldog french y ya sabemos y tú sabes que llevas multifacético es lo mismo te canto una canción vive en colombia y te vende todas las paredes de las camisas las bocitas pendejadas abre barbería y ahora es masajista no es tremendo ejemplo para la gente que así que vamos a dejarlo en la mierda a slap sliding your own like a fish wow this is a good one oh i can feel it with you no te laves las manos bañame enovar nue aantis imágenes llegas ma één dia the thing is you can't open your eyes because your face is covered with soap as well so you can see what he's doing to you ¡Dale, dale, dale! Cuando se terminan con una sola, lo voy a tomar una写ora para otro. Then the best part comes the cold bath at this point you feel really hot and you are desperate for something to clear down when you get in the bath you have one of the best feelings you've ever experienced. Oh, 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 oh. No, 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 no. Y si se disfrutaron y se quieren y están ahí pasando la vida. Déjalo ser humano, déjalo ser humano, pero se vio, se vio, se vio el coqueteo oculto. Sí, sí. A la luz héroe, a la luz héroe. Es como un hijo mántico, cabrón, va a ser claro. Está enamorado, está enamorado, está enamorado, está enamorado. Directamente desde Marbella, Ponce. Cachare, chau, chau, chau. Desde Marbella, directamente desde Marbella. Sí, señora. ¡Oh, qué. No, vamos a darle, vamos a darle. After the sauna, the scrub and the massage with soap, now your body is the cleanest ever and stress free. It feels like everything you went through in the humidity and heat has paid off. Once you get out of the bath, the same guy is waiting to wrap you up with towels. The air is the cleanest ever. And yet, Añejo, you keep in the toilet. What are you waiting for? Añejo, how is it? Añejo, how is it? To be a good, for you to feel comfortable, I'm going to be a nu with you. I'm a little proud of Añejo. I'm a little proud of Añejo. The type says, for you to feel comfortable, I'm going to be a nu. Añejo, ha 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 ha! Añejo, ha 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 have siempre un We're free! Ya ha 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 ha! He is free! We are free! We are free! We're free! para tener una buena bebida y relajarse. Cada cual, ¿verdad? Pero fueron con esa intención. Fueron con ese chamaquito y tú también, ¿sabes? Fueron con esa intención. Tú lo hiciste todo el mundo, ¿verdad? No, pero nunca fui. No, el video. Tú lo hiciste también. Yo no fui un jamán, cabrón. Tú no fuiste un jamán, pero sí te vi con un jamón una vez. Después de estos baños de jamán que personalmente, yo, yo, sí. No me interesa compartir la experiencia de un baño turco. Yo prefiero quedarme en un hotel y bañarme yo mismo. Un baño jamán. Pero cada cual con sus cosas, ¿verdad? Cada cual lo que le gusta, pero. No tan solo eso es el solito, cabrón. Yo sé de un par de gente que le gustaría darte un baño jamán a ti, pero sin el agua, sin el jabón, sin el masaje, sin el agua fría, sin el cauda. ¿Qué te queda? El ja, el man, no sé. Pero te me querían duro. Pero yo sepa el de cabrón que te odian, hijo de puta. Pero el que dejen el odio en los comentarios aquí, que no sean cabrones. Que le vamos a quedar una camisa. No, porque te tienes miedo como que tú te ofendas. Que lo dejen ahí, que lo dejen ahí. Oye, yo me ofendo a veces, ¿sabes? No, cabrón, ¿cómo me voy a ofender? Y si, y si, y si, y si, y si hiere, y si hiere mi sentimiento, les regalo dos camisas y un suéter. Pues yo te voy a decir la verdad, yo me ofendo. Ah, sí, yo estoy bien ofendido contigo. Oye, cabrón. Vamos, vamos a ver esto. No, no. No, no tan solo. Si el jamán te dejó con la boca abierta, corillo. Si el jamán te dejó con la boca abierta. Ahora lo que viene es, ¿sabes? Después del, del baño turco de jamán. Pues entonces, ya entonces tienes que ir. Yo digo que deberían ponerlo como dos spots, uno al lado del otro. Sales del jamán y te metes al puto al nut. No sé cuál es el otro, pero yo, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Pensando que es probando otras cosas de otras culturas, de otras experiencias de la cultura y cómo se ha hecho por años y años en otros sitios. Yo iría. Vamos a ver, vamos a ver. Yo iría. Ahora, no es que me vas a escuchar diciendo. Esa estuvo buena. No voy a estar haciendo nada de eso, tú sabes. Hay que ver los gestos de la persona que te está masajeando. Hay que tener una grita de ver a cabrón. ¡Ay, juega de puta! ¡Ya me jodí! Oiga, cabrón, vamos a ver. Está bien, estaba bien explícito. Y los dibujos que pincelar, cabrón, en larga abierta y mano para allá adentro. Vamos a ver esto, cabrón. Yo probé el indio y me gustó. Nada mas masaje. Este otro es lo que te estoy diciendo. Es el puto y no masaje. Ah, no, tú lo que estás hablando, de que estás masajeando las nalgas y las bolas. Es lo que te estoy diciendo desde que empezamos el podcast. Te lo estoy tratando de explicar. But are nuts. ¿Qué carajo, hijo de puta? Ahora entendí. Mala mía. Yo no quiero ver esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Mejor la pantalla en negro. Vámonos. Vamos a ver otras cosas. ¿Y te harán noticias hoy? A las cosas fuertes. Eso es lo que te estoy tratando de explicar desde que empezó el podcast. Te pregunté cómo era que se pronunciaba. Que te dije, no sé si es but. Te dije but and nut. No sé si es nut o nut. Te dije but and nut. Pero es but and nut. Escucha esto, cabrón. Los indios no se conformaron solamente con tener la vaca sagrada, con usar comino para la comida, con comer casi todo con vegetales, con servir la comida y prepararla con las manos. No. No, cabrón. Mira esto. Ahora te hacen. ¿Tú sabes lo que es un J&B, cabrón? Un J&B. Así de hoyo a hoyo. Pero al parecer te hacen eso, pero con las bolas. Vamos a darle. Viste, el viejo está en tu lado. Una mamá de hoyo a hoyo. Para que tú también te enchules. Ese es el famoso J&B. El J&B. Vamos a darle jodillo. I tried Indian nothing but massage and this is how I went. Pero cabrón. Si te tiene boca abajo. Sumiso. Y te está masajeando el culo. El culo. ¿Qué es lo que pasa con Damien? No, eso fue al principio. Ahora está empezando. Te espero, Gade. Ahora está empezando. Y además, cabrón, cuando tú atiendes a tu pejo, a ti te da asco o cosa. ¿Verdad que no? Entonces, la gente no entiende eso. Que nosotros somos del reino animal. Y ya está. Y esto ha pasado por siglos de siglos, cabrón. Mira, está pasando todavía. Vamos a ver. A ver si ya mismo le sacan el cerebro por un ojo a este hijo de puta. ¿Verdad? ¡Verdad! India tiene una de las culturas más viejas en la tierra. Y en esos miles de años de conocimiento, se ha dado el mundo a muchas hermosas cosas. Yo estoy seguro de que has escuchado de yoga. Yo estoy seguro de que has escuchado de meditación. Pero hoy vamos a probar algo un poco diferente. Y esa cosa se llama Ayurvedic Massage. Ayurveda en sí mismo, se traduce en el conocimiento de la vida, la ciencia de la vida. Y, bueno, no tengo idea de la masaje. Lisu es el que la elegió. Nuestra aventura esta vez, se encuentra en Varadana. Cabrón, tú estás acá, cabrón, porque vas a Turquía, te vas a Ññejo, y aquí vas a India, cabrón. Viajas a India directamente a preguntarle, ¿Dónde es que me masajean el culo y las bolas aquí? El culo y las bolas. Vine por el culo y las bolas. Gracias. Una de las ciudades más sagradas en India. Y, como se resulta, no fue difícil encontrar un ayurvedico aquí. Estamos claros de que mucha gente en los aeropuertos le hace la pregunta, ¿Y a qué se debe su visita? Estoy aquí de negocio, estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí porque vengo a un masaje de culo y bola. Y lo meten en paduanas, por payasos. No, así mismo, ese mismo silencio va a haber en todo el aeropuerto. ¿Sabes? No, cabrón, bájale. Pero dale, ok. Que ofrece este masaje con un nombre extraño. Es llamado Abiyanga Masaje, también conocido como Nothing But Masaje. Pero Joe no tiene idea de lo que tengo en el caso. Bueno, después de encontrar el nombre de este procedimiento, te puedes entender por qué no me quedé tan emocionada. ¿Por qué me tengo que tener este Nothing But Masaje? Pero, ¿qué me pensé? Los locales han tenido este masaje por miles de años, y se ve bastante saludos. Así que, pronto, nos hicimos al lugar que nos buscábamos. Creo que este es el lugar donde el salón de masaje es local. Mira las consolas a los lados, ¿verdad? En la pared, ¿quí es donde en la pared? El garaje a la parte de abajo. ¿Tú? ¿Tú? Es un motel. ¿Abajo? Es un motel y le guinda. Y mira, y si vienen a ver, el Sain está guindando dos cables eléctricos, teléfonos que están para las casas, o sea así. Es un motel, cabrón. Es un motel. No, 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 no. Marma Massage, it was called. Y, let's just say, the place had the most authentic waiting room I had ever seen. Cabrón, se va a pasar a esperar. Oye, ¿te quedas quedado descansando un jato ahí? Oye, para el carajo. Se va a pasar a esperar. ¿Tú te crees que, tú te crees que yo voy a ir a abrir la chacra para que me la toquen, cabrón? Lo siento, papi. Lo siento. I'm in the waiting room, in somebody's bedroom I'm sitting on the corner of the bed. My masseuse was called Manesh. He has had this job for nearly 25 years. Namaste. And it was simply a pleasure spending time with him. You know, some people just have this gift. Manipaqueado, activado ahí. Sí, dándole. To lighten up a room with their positive energy. Table time, everybody, a lot of tensors this area. You're lot of sitting, you're lot of walking, your backbone, your hips, is a lot of tensors. Yes. So you don't mind? Yeah. Me, you're okay. Mira. Oh, pero mira, pues mira, mira, mira. I don't feel, I don't feel. 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 enterprise. it's very clear. I don't feel like you're not seeing a clinic that's a good job or something like that. It's a good place where the panel is at the same massage and apparently it's a good massage. Because these people, I've had to a pair of a pair of a pair of a pair of . That's a pair of a pair of the pair of a 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 pair of de cacatanga papi que ese tipo está abrón, que ese tipo está ahí arreglándote el problema internamente papi todavía estoy inseguro si yo quiero un masaje así yo creo que estamos cruzando una jaya que a mí no me interesa y bueno y bueno la próxima habitación se ve un poco de un poco de un poco de cacatanga de cacatanga y al menos 10 botones de olas tengo que admitir que el principio de la masaje fue un poco un poco la agua está caliente 70 grados 70 grados a burning hot foot bath infused with salt turmeric and rose petals all of which have healing powers in Ayurvedic knowledge but little did I know things were about to get much hotter yeah you heard me even though with this beard I look like a homeless person in my 40s then Manesh had a plan to dress me up and this plan was called a loincloth first time we're gonna try putting on a loincloth in my life doesn't it just look good well yeah I don't think so either but turns out looking like a sumo wrestler is part of this massage after getting naked after getting naked I apologize to Manesh due to all the red spots on my body to him I probably looked sick oh my god I know brother look at this so much mosquito yes I know we have spent a lot of time near rivers lately and if you live in a van mosquitoes are sadly part of this lifestyle it's so freaking hot outside close the door and somehow mosquitoes are getting through the net next up I was directed to lay down on the massage table and slowly I started to realize what this Abhyanga massage actually was it's a full body procedure done with various oils and in the 3000 years that Ayurveda has been around the healers have realized that different oils have various effects on different body parts done with various oils and in the 3000 years that Ayurveda is that the type is that the type look the type or maybe is that is that you know look seamos real maybe the type think that 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 is the most excitant in his life his type of work and it excites and it doesn't have to be simply to be an excitation sexual but it excites to the point of that look how you are you are you you are cabrón tenga el respeto al momento yo creo que el que se lo está disfrutando más es el gringo perdón el gringo no el blanco el blanco porque si podemos decir blanco verdad es blanco un blanco si podemos decir blanco verdad o nos van a cansar de esa pendeja también no pero a ellos le gusta eso que a ellos le gusta eso que lo digan blanco no eso cabellete durveda has been around the healers have realized that different oils have various effects on different body parts some were warmed up and applied to me hot my ledge is just warming up the oil now next part is gonna be with hot oil oh you can feel it's hot that feels pretty nice others were rubbed in just as they were and just when I started to get used to the sensation of another man's touch Manej suddenly dug his finger deep in my arms it was a weird sort of pain you know the kind that your mind tries to justify since it's supposed to be good for you yet I'll be honest with you the only realization in my head was that now once again I understood why I don't like I I can't imagine I can't wait I know what he El tipo tiene que estar... ¿En qué momento es que me va a tocar el culo a las bolas? Porque por eso estás pagando, cabrón. Viste, viste, viste. Que no estamos analizando el masaje. Estamos analizando la sexualidad en el momento. No, no. No es la sexualidad. Es que... Pero cabrón, el hecho de que... Coño, coño. Por ejemplo, mira dónde se te... Coño, coño. Tienes que tener tu sexualidad bien... No, tienes que tener tu sexualidad bien puesta. Si tú ves ese Sainz en la calle... Que te van a dar un masaje en el culo y las bolas. Vamos a entenderlo. Vamos a entenderlo. Vamos a entenderlo. ¿Y te lo va a dar un hombre? Sí. Dime. Ah, ¿qué? Pero espera un momento. Mira dónde está detenido ahora mismo el visual. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad de...? Mira dónde está detenido el visual. Mira dónde está detenido el visual. ¿Qué es lo más que te roba de todo, que te roba a ti el punto de vista? O sea, ¿cuál es lo más para ti de toda esa escena? ¿A dónde están tus ojos situados ahora mismo? Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, mano. Sí. Cabrón. En eso mismo, ¿cuándo le va a tocar el culo a las bolas? Pues mientras que yo estoy pensando, ¿tú te das cuenta del culo que tiene esta hija de la gran... ¡Puesame usted! ¡Bum! 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 Ahora me voy a editar esto, cabrón. Ahora me voy a editar esto. Mira eso, mira eso. Si mira... ¿De qué color era el pañuelo que él tenía en la mano? ¿Qué pañuelo tenía él en la mano? Ah, estaba mirándole el culo, cabrón. ¿Viste? ¿A quién? A él. ¡No! Mira, mira bien. ¿No te has fijado desde ahorita? Cuando ella estaba caminando y ahora todavía como está para ahora mismo. Que Beyoncé ni Beyoncé, que Shakira ni Shakira. Mira eso, cabrón. Eso está... Mira, nos tratemos de desviar. Todo el mundo está pensando cuando... El hecho de que tú eres más, cabrón. En las bolas hay gris, hay blanco. Cabrón, esto es... Este tipo, este tipo, cabrón. Mira la guapita que andaba. Esta gente es inbreeding. Estos son locos. Está bien, pues por eso mismo son unos hippies. Cabrón, por ahí, por el mundo, cabrón. Vamos a hacer las chakras para buscar la paz, mamabicho. Ah, voy a salir afuera. Voy a salir afuera. Cabrón, yo vi un mamabicho. Yo vi un mamabicho que salía afuera todas las mañanas, cabrón. Y pone el culo para arriba, para el sol, cabrón. Y que para absorber la energía, cabrón. ¡Eh, pal carajo! Take massages on regular basis. I'm not sure if it's a cultural thing from the northern parts of Europe, but I'm simply not a huge fan of being touched by other people I met barely a minute ago. Feels a little bit weird. Very intimate. But also, like, trusting your body into the hands of another person like this, I'm not sure if that's the right word. But it feels good. Deep breath. Deep breath. Ahhhhhhhhhh. Deep breath. Deep breath. Deep breath. But now, it was too late. I was already here. And well, Manesh had no intention to stop. He worked my body up and down. No, man, cabrón, cabrón, te estoy diciendo que eso está total, si es así, totalmente natural, eso, están dándole un masaje al tío, porque está en nu, está en nu, cabrón. Está en nu, ¿qué pasó? Está en nu. Vamos, todo ahora está, estamos en el 2023, está en nu. Oye, yo no estoy en contra del masaje. Porque yo tengo, cabrón, nosotros no tenemos un auspiciador que lo mencionamos de vez en cuando, que es masajista, que él es hombre, y le da masaje a mujeres, tanto como a mujeres como a hombres, pero tú no vas allí y Gaby no te está sobando las bolas y el culo, cabrón. Digo que yo sé. Ah, no, pero es que en este tipo de cultura, sí, te incluyen toda esa pendeja. Lo que pasa es que estamos tan y tan y tan sueltos como a veces que todo es, vamos, tu mamá chicha conmigo, tu mamá chicha conmigo. Applying pressure on various points, some places felt pretty good, yet others caused fair amount of uncomfort. He tried to soothe me and said that the places which hurt the most simply store more stress and the whole idea was to get rid of those stress points, so that my body would in the future be able to get rid of stress and not store it within. Well, I must say it kind of made sense, and with every minute I started to trust him more, and the whole thing... Papi, pero ven acá, eso es lo que a mí me encojona. Por qué, por qué si, por qué no empiezas, por qué tienes que, ok, eso es para que tú veas lo que... Te está durmiendo, cabrón, te tiene bien relajado. Si no llega hasta la mujer ahí, papi, eh, estarías bien relajado, bien cabrón, ha hecho dormido casi, cuando el tipo mete la mano para allá adentro, ya no hay break. Tú no puedes decir nada, ya apagaste. Y hasta ahí el tipo está sobándote las bolas y el culo, y tú estabas relax, bien relajado, te dejaste. Empecé a sentir mejor y mejor. Esto, por supuesto, hasta que me me contó otra historia, una historia sobre chakras, y más específicamente... Mira la chakras, estaba viendo la chakras ahí, ya, 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 ya. And he also added that I could tell him to stop whenever I felt uncomfortable. Funny, I thought. I actually didn't remember the last time I did something that required a safe word. When he started to work around, well, let's just call it the root chakra, he said that us westerners... Oh, viste como se sopla el culo, ¿verdad? Se lo sopló, se lo sopló. Se sopló el culo. Se sopló el culo, se lo sopló, sopladito. Work around, well, let's just call it the root chakra. He said that us westerners... Ah, vaya. Bueno, tal vez que este estaba así, como que haciendo depresión y ejerciendo... Ah, muy lindo, a ver si soy amigo o no. Pero le sopló, le soplé. Por lo menos una esnifia estaba cogiendo de que... Pero le da bien el culo a este cabrón. Además, el aceite es caliente, cabrón. Le echó aceite. Y a la que le echa aceite y aceite es caliente. Tú sabes, tú te acuerdas ayer la sandwichera con esos matadores. Since we find it shameful to be touched around there, yes, he was probably right. Pero... Prega la mano donde está. Sí, pues... Que lo dice, que te molé el culo, hijo de puta. I had my own theory. What do you guys think? Can the tension also build up? Because there hasn't been any fingers around there before? One thing for sure. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Entras ahí, entras ahí pensando que... No pensando nada, cabrón. Pensando nada. Es que la cabeza, ¿qué cabeza cabe? Si vas ahí, estás buscando un masaje de culo y bola, cabrón. Lo dice la pala, lo dice ahí. No hay más nada. El tipo puede estar 40 minutos dándote un masaje de culo, cabrón. Pero no es para eso. Tú tienes una mente sucia, eso es todo. Para dormirte y de momento... ¡Pracatá! Se jodió. El puño, ajeglándote, ajeglándote el nervio siático de... De afuera para adentro, cabrón. Ah, chido, mira, esto es... Pues si no, Cucupín. Estás quieto. Le están dando... Acomodándote la pelvis y las caderas con las dos manos. Entras en culo, cabrón. Esto va aquí, esto va allá. Jala para acá. Now, I understood where the name of this massage was coming from. We're literally like one centimeter away from my nuts and butt. And well, having my girlfriend in the same room while it was happening did not make it any less awkward. ¿Qué es la boca? ¿Qué es la boca? ¿Qué es la boca? Ya está, ya está, ya está. Ya lo he hecho, pecho. Ya lo he hecho, pecho. Ya está. Ya lo he hecho. Vamos a abrir las patas. Cabrón, qué carajo. Qué carajo. Ya está. No venimos... Tú no me buscaste esto, hija de la gran puta. Ahora tú vas a ver cómo se hace esta perdejada. La cara de él se parece a la de Gené en el último video. Chéllatelo. Míralo ahora mismo ahí. Es de Gené en el último video. Yo. 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 Eso no está bien. Ah, pero mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo es eso? Mira, cómo es eso? Eso es cuando te pasan el dedo en el nieve. Mira eso, mira eso, mira eso. Sí. Mira. Eso, amigo mío. Eso, amigo mío, fue una barrida. Bajió. Parece que hay un cambio que falló. Lo seguiste para adelante y de momento te lo fugí. O sea, por tantear un poquito, a ver si puedes acercar el primero otra vez. Pero estoy diciendo, cabrón. Pensó que era neutro, cabrón, y se fue para atrás un poquito. Eso fue todo. Siempre, realmente duermen y cuando de momento así termina, cabrón, on the taken. Pero, pero, ahí, ahí, hasta on the taken, eso mismo. The loincloth goes on. Then, it was time to flip me around. And Manes even suggested that if I wanted, then the loincloth was not necessary. But I kindly declined. I'm quite happy it's there. It's like a barrier. I'm quite sure I've already shown way too much skin on YouTube. While lying there on my back, I started to understand that my masseuse was a true professional. Although we had established a safe word and he had to work in quite discreet places, I felt comfortable. Being able to trust one's masseuse is probably the most important thing about the whole experience. And Manes had won my trust. He worked my body like butter. And as the biggest compliment, I have to say that by that time, I had totally forgotten about the fact that I didn't like to be touched by strangers. Truth. Truth. Ah, pues yacho, después que te masajeó el culo y las bolas, ahí, pa' que te vuelan las malas. No, ya, que carajo, ¿verdad? Ya, un pezullo. Un pezullo. Y me lo ha pegando el pezullo, carajo. Sí, sí, sí. Mira esa posición de ellos ahí, esa es la que es sexy. Esa ha hecho esa, ay, cabrón. Y tú, así mismo se, así mismo se debió haber visto el supuesto Cristo de los católicos. No, o sea, esa va a ser, esto lo voy a editar, esa va a ser la carátula. Nosotros a los lados. ¿Tú crees que así era el Cristo católico? Oye, parece un Cristo católico muerto, ¿verdad? Mira, así, cabrón, parece un Cristo católico muerto. Pedro dando un masaje, vamos a darle codillo. Seguidiéndolo. Hopefully, I don't think I had a single thought in my head. And even him manhandling my face felt surprisingly nice. Ah, el debo que te paso con la cabadilla. And at the peak of my relaxation, the massage suddenly stopped. My body was wiped with a towel. And Manesh added that I should not take a shower in the next 24 hours to let the oils work their magic on my skin. Ha, the joke was on him. Although I didn't tell him this, then we live in a van. And having a shower in the next 24 hours was... Estamos hablando aquí de que si esto, aquello, lo otro, las condiciones del sitio, que si el tipo, que si los aceites... Hay gente que no se... Cabrón, hay gente que no... Oye, yo conozco... Hubo la oportunidad de trabajar con una persona que siempre llegaba como que... Habían días que se les salía el hedola, fumaba mucho, se les salía el hedola así acillo, por los sobacos y todo. Y una peste fuerte. Fuerte, cabrón, una peste fuerte. Y cuando hablé con... Cuando estábamos un día así hablando con la persona y qué sé yo, estaba diciendo que no es bueno bañarse todos los días. Porque los aceites del cuerpo se pierden y qué sé yo. Que un día esa persona tomaba un baño y al otro día esa persona lo que hacía era que llenaba la ducha y se acostaba en el agua. Y se salía. Ya. Todo está mal. Pero un día... Como quien estaba tomando un baño, ¿sabes? Aunque sea así o así con la toalla para acercarse, ¿no sabes? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. La toalla... Cuando te la pasas por el culo, la peste a joyete y esa todavía, cabrón, el jabón es lo único que te quita la peste a culo, cabrón. Jodillo, déjenos en los comentarios si se darían un masaje... un masaje butternut, ¿no? Butternut, si se saldrán. En el buen español de nosotros, un masaje de culibola. En la India, con mucho... Yo diría, pero si es con este mismo chamaco. Sí, yo te vi en el video, papi. Yo vi que... Yo vi que... Yo te vi en el video y yo te voy a decir algo. Sí, o sea, yo quiero la misma pendeja, pero el casucillo mío sí va a estar apretado, apretado. Tú pásale por encima la larga que quieras, pero cerca del joyete no va a haber mucho traqueteo. Cabrón, Hacho, eso no te va a dar ni cuenta, te va a estar bien dormido. Es que vaya rincilla. Va a estar bien relax, bien cabrón. Entonces, de momento, la tarjeta de uno explotada, viajes para India, ¿no? Son de negocio. Bueno, yo lo voy a llamar a... Ahojando, ahojándote la... Yo lo voy a llamar a... Tú vas a postear el link, ¿verdad? Llegaron los tases. Para los tases, eso es bueno. Para los tases es bueno. Vamos a la India ya. Vamos a saliarnos el culo. Y podemos hacer escala en Turquía para que nos bañen. Sí, por eso, un masajito y un baño. Un masajito. Mira acá. Con los aceites y estos, un buen masaje. No hay que esperar 24 horas. Voy a viajar de India a Turquía. Y más o menos para otro día, ya hay que esperar un baño. Y del baño para la casa. Vamos para que Ñeo nos bañe. Ahí. Eso está de bueno. Eso está de bueno. Corillo, déjalo en los comentarios qué opinas sobre los baños de... Los baños turcos, los famosos jamán. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta nueva modalidad de la India, del masaje del botanot. Culo y bola, es lo que hay. Yo voy a ir a cabrón, ¿sabes qué? Estamos en 2023, hay que ir a... Yo voy a ir a la cama del lado, que yo voy a hacer el split. Olvídate de eso. No voy a hacer la más tarjeta de esa con un distal de esos sitios. Olvídate de la cama horizontal. Póngame las dos camas verticales. No, horizontal es. Póngame las dos camas horizontales, cabrón. Cuando tú te pásame allí... Yo voy a acostar, voy a poner mi torso, voy a poner mi torso encima de una camilla y le voy a hacer el split en la otra. Tranquilo, vete, hermano. Mi hermano a ti. Mi hermano a ti. Te digo, mi hermano a ti. Corillo. Cheja esta. Dale like, compártelo, suscríbete. Bien importante, cabrones. Que vayas y te suscribes. Dale like, compártelo, suscríbete. Prende la campanita para que cada vez que Hayden de Show suba un podcast, rápido te llegue la notificación. Vete que cada... En la descripción está el link que cada una de nuestras redes sociales está ahí. Un solo link te lleva a cada una de ellas. Y la jopa, cabrón, vayan. Compré la jopa a Hayden de Show, Corillo. Hayden de Show. Váyanse para el carajo. Con la jopa. Era culibola esa. Te voy, Pato.